Mis amigos, hace un par de semanas hablaba acerca de la grande caída que ha tenido los cómics en Estados Unidos, empezando con el cómic de la Capitana Marvel, porque resulta que no había gente que estaba consumiendo ese producto, ni siquiera los mismos social Justy Weirdos. Resulta que ustedes a lo largo de esos videos han escuchado que yo apoyo el anime y el manga y han escuchado algunos de los motivos. He encontrado un artículo muy interesante donde lo que les he venido diciendo acerca del anime y el manga se ha estado comprobando y déjenme decirles que se ha estado comprobando en Occidente. Así que mis amigos, antes de leerles este artículo recuerden, cliquen el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y si quieres apoyarme de una forma más directa, vuélvete miembro de mi canal y yo en agradecimiento estaré colocando tu nombre a lo largo de mis videos. Bueno mis amigos, el artículo es bastante interesante y resulta que en Occidente se están dando cuenta del gran crecimiento que está teniendo el anime y el manga. Las razones, bueno vamos a pasar a leer el artículo y les voy a ir comentando sobre la marcha, cuáles son mis impresiones desde un punto de vista vivencial de lo que es este fenómeno del cómic versus el manga japonés. Ejecutivos de anime revelan cómo el manga está asumiendo las ventas de cómics en Estados Unidos. Esta es una noticia del 6 de julio. El manga oriental siempre ha tenido una rivalidad amistosa con la de los cómics occidentales. Si bien los cómics aún son vistos como un pasatiempo de nicho, a pesar del éxito rotundo de Marvel Cinematic Universe, el manga es ampliamente aceptado en Japón con niños y adultos, que lo leen mucho más por persona que los libros de cómics en oeste. Los ejecutivos de anime en el panel de proyecto anime discutieron por qué creen que las ventas de manga superan a las de los cómics en Occidente. Aquí hay varios puntillos que quiero empezar a compartir con ustedes. Eso de rivalidad amistosa entre el cómic y el manga, desde mi punto de vista no es así. Porque los japoneses van a su rollo. Ellos están creando historias. Ellos están creando personajes. Ellos están creando aventuras nuevas desde cero. Ellos van a su bola. Ellos están metidos en su cuento. No con el afán de competir contra otras empresas, otras compañías, sino que sus productos realmente lleguen a cautivar a través de las historias. El problema que están teniendo los cómics en Occidente, entre muchas cosas y que vamos a ir profundizando, es que están intentando, o sea, se roban material ya creado, establecido, le hacen así a todo ese material y lo botan para intentar inculcar todo esto de lo políticamente correcto. Y eso a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta y sabe que lo que están haciendo es sencillamente una programación y un lavado cerebral. Es por eso que el manga se ha venido creciendo. Son historias originales, personajes originales, diversidad ingente. Uno puede encontrar anime y manga de infinidad de temas y infinidad de personajes sin tener que empezar a doctrinar tan descaradamente como está haciendo en Occidente. Vamos a continuar. El usuario de... Ah, bueno, y empezando antes de seguir esto. Allá en Japón hay anime y hay manga para todo tipo de público, como lo han dicho aquí. Desde niños hasta adultos, pasando por ejecutivos, pasando por empleados, de toda clase. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. El usuario de Twitter, Dev Aoki, rompió el panel documentando por qué estos ejecutivos creen que el manga está superando a las ventas del cómic en oeste, en Occidente, por una gran cantidad de factores. Este es un hilo, mis amigos, bastante largo. Bueno, ya lo tenía aquí abierto y resulta que, ustedes lo van a poder encontrar en inglés, expone bastantes cosas, pero no he podido ver aquí lo que yo les estoy refiriendo. La adoctrinación que hay en Occidente de lo políticamente correcto. Eso no lo ha expresado aquí. Vamos a continuar leyendo. Si bien este hilo de Twitter puede ser bastante largo, es interesante profundizar en él y ver algunas de las razones interesantes por qué el manga se está volviendo más popular en todo el mundo. Un factor que nunca imaginamos, como se menciona aquí, es el problema de la tasa de población de Japón. A medida que las ventas disminuyeron en Japón, debido a la disminución general del número de la población, se ha hecho que el manga sea más atractivo para el público de todo el mundo, con el fin de acumular las ventas perdidas. Esto, mis amigos, desde mi punto de vista, es pura retórica. Esa no es la razón. Si bien yo entiendo y comparto la idea de que en población la tasa poblacional está disminuyendo porque no se está dando la natalidad suficiente para ir reponiendo la población japonesa, eso no es la razón. ¿Por qué? Porque aquí lanzaría yo la pregunta. Ok, entonces, según el argumento que están dando aquí, ¿qué tiene que ver la tasa de caída de la población con el crecimiento de ventas en el exterior? Es porque, mis amigos, durante muchísimos años se vino gestando un fenómeno de amor y odio llamado piratería. Por eso. Yo en alguno de los videos he mencionado, en el video, inclusive cuando se cerraron esa página llamada AnimeYT, yo expresaba y decía, y esto es la vivencia mía, en los 90, recién empezado internet, la gente no sabía qué rayos era el anime y el manga. Le decíamos caricaturas, como que si fuera el mismo fenómeno que en Estados Unidos. Solamente un grupo privilegiado de mis amigos podía, que se podía dar el gusto de viajar a países tan lejanos y traer esos documentos, esos materiales, podían tener el gusto de disfrutar esta variedad y este tipo de literatura que solamente se daba en Japón. Gracias a la piratería y el manga, fue que se, a la piratería, el anime y el manga se difundió a lo largo del mundo. Irónicamente, lo que alegan que las páginas de piratería se deben de cerrar fueron lo que les abrió las puertas a todo el mundo, porque todo el mundo, gracias a internet, se estaba dando cuenta de la existencia de personajes maravillosos que no los estaban ofreciendo en Occidente. Animaciones imprecables que no se estaban dando en Occidente. Historias originales que no se estaban dando en Occidente. Conocimos a Dragon Ball, conocimos a Caballeros del Zodiaco, conocimos Evangelion, conocimos las Guerreras Mágicas, conocimos Slayers. Una infinidad de animes, historias maravillosas, gracias a lo que se estaba montando en internet. Lo que después vinieron a combatir como la piratería, irónicamente, fue lo que abrió las puertas al manga y al anime para que el resto del mundo conociera esas creaciones. Y no tiene nada que ver aquí con el decrecimiento de la población. Eso no es el factor de lo que sucedió. Vamos a seguir. Otro fenómeno realmente interesante que se documenta aquí es que los ejecutivos discuten los cambios fundamentales que ahora se ven con el anime y el manga, hoy en comparación con hace cinco años. Un ejecutivo señaló que hace cinco años la batalla principal para estas propiedades era Crunchyroll vs Fumination, pero hoy sus hermanos Warner, Sony Pictures, Amazon y Netflix se unen a la batalla. En cualquier caso, esta será una tendencia muy interesante para estudiar a medida que avanzamos hacia el futuro. Y yo se los voy a decir, les voy a anticipar el futuro, mis amigos. Vamos a ver de aquí a cinco años si alguien se acuerda de este vídeo en YouTube. Va a decaer el manga y el anime. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que están cerrando todas las páginas y los portales para acceder a este material. Oh mi bancho, pero es que eso es la piratería, los derechos intelectuales, que no sé qué. Una cosa es luchar por los derechos intelectuales y otra es el capitalismo caníbal que se está viendo. No todos los productos son buenos y no todos los productos, puede uno acceder a todos los productos. Como estamos viendo aquí la enumeración. Crunchyroll, Fumination, Warner, Sony, Picture, Amazon y Netflix. Solamente por decir esa. Siete compañías diferentes que están produciendo animes diferentes, con valores de suscripción diferentes. Siete. Por ejemplo, Netflix. Están los siete pecados capitales. Los otros en Amazon, en Sony, Warner, etcétera, etcétera, no podrían estar porque tienen los derechos Netflix. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente, los usuarios, si desean acceder a ese material, tienen que pagar Netflix. Solamente para ver ese contenido. Hacer un pago mensual para ver la serie, por ejemplo, de los siete pecados capitales. Y así con cada uno. Han cerrado las puertas. Para que la gente acceda a los diferentes materiales. Y si resurge o resulta un fan dentro de estas personas que ven de forma pirata, poder acceder al contenido de forma original. Que eso se ha gestado. La gente compra merchandising original. Después de haber visto una serie o animado, o sea, después de sentirse animados con un personaje, acceden al material original. Cuando cierran todas estas páginas de piratería, lo que se están haciendo es una puñalada de ellos mismos. Porque ya se está restringiendo el ingreso a ese material a personas exclusivas. Ya no van a acceder diez al material, sino una. Por ejemplo, por poner un ejemplo así estadístico. Diez personas que tienen la posibilidad de ver un material pirata y que varios van a resultar comprando el material original. A uno que ve ese material original y quién sabe si lo ve y ya. Listo. Pare de contar. Yo, por ejemplo, tengo un amor y odio con Netflix. Porque supuestamente en Netflix uno podría o debería uno encontrar todas las películas. Y resulta que hay veces, fines de semana, que me he sentado a ver alguna película para descansar. Y me voy a, por ejemplo, ver Volver al Futuro y resulta que está la primera y no las dos últimas. Voy a ver Matrix y está la segunda y no está ni la primera ni la tercera. Es poquísimo fiable eso. Y no me da pena decirlo. Yo he visto películas piratas en internet. Y había una página que me gustaba mucho que se llamaba Pelispedia. O sea, ya había películas, mejor dicho, antiquísimas, de los ochentas, de los noventas, que no se encuentran en ninguna otra plataforma. Y que uno quisiera comprar el material original, pero ya no los están editando, ya no los editan. Y cierran este tipo de portales por alguna serie nueva. Porque, por ejemplo, esa página de Pelispedia cayó por Juego de Tronos. El que quiera ver Juego de Tronos lo tiene que pagar HBO. Solamente para pasar un rato. En fin, eso es un problema bastante serio porque yo entendería lo de la protección intelectual. Pero yo tampoco estoy de acuerdo que sea un capitalismo caníbal. En fin, vamos a ver. La cantidad de millones que se mueven y eso es una locura en ambos lados. Porque los piratas cobran también para la publicidad de las páginas. Y entonces eso les choca, les duele a los productores. Porque dicen que pierden una millonada, pero ya después de haber ganado una millonada. Como en la sátira de South Park. Con la música cuando existía Napster y todos estos portales de música. Antes de los portales actuales que vemos hoy que es comprando tema por tema. La gente bajaba esos materiales y había gente que compraba los originales. Pero Metallica se quejaba porque les estaban pirateando. Y ya no tenían plata para comprarse en una isla en el Mediterráneo. Y así, así la sátira de South Park era muy divertida. Vamos entonces a continuar. Project Anime se describe como tal. Project Anime es una serie de conferencias internacionales. Que invita a directores de convenciones, ejecutivos, líderes de la industria de la cultura pop japonesa y del animado. Distribuidores, expositores y más a discutir formas de mejorar el mercado de la cultura pop japonesa. Y del anime en sus territorios y en todo el mundo. A través de mesas redondas, talleres, conferencias. Project Anime espera capacitar a los propietarios y ejecutivos de convenciones. Profundizar los lazos entre la industria del anime y las convenciones. Y encontrar formas nuevas y únicas en que las convenciones puedan alcanzar y hacer crecer el anime. Industria a escala global. Suena muy bonito, pero es retórica. Y volvemos al mismo problema de Occidente versus Oriente. En Occidente están jodiendo mucho. Con todo esto de lo políticamente correcto. Ya lo hemos visto en series y en anime. En manga censurando. El más conocido Mr. Popo de Dragon Ball. En Japón es negro. Mr. Popo es negro. ¿Y qué hicieron los de Cartoon Network? Lo volvieron morado, lo volvieron un Barney. En Japón, Dragon Ball vuela sangre y un montón de cosas. Y a Goku lo perforan cuando Piccolo le hizo el macacón Sanfou. Cuando estaba luchando contra Raditz. En Occidente no. Quitaron toda esa sangre y el huecote que le quedó a Goku. Entonces, el problema que está teniendo Occidente. Es el bienquedismo de la moralidad. Que está censurando a los creadores. Y que fuera de eso están metiendo toda esta vaina en la cabeza de lo políticamente correcto. El empoderamiento femenino y no sé qué. Pero se apoderan de personajes ya establecidos. Como le he dicho, en muchas ocasiones. El anime y el manga japonés es maravilloso. Porque son capaces de crear personajes de cero. Que se tienen un trasfondo. Que le pueden inculcar la mentalidad que sea. Crear homosexuales. Crear mujeres superpoderosas. Crear personajes de otras culturas. Que con ambiciones profundas. Profundas y que tienen empatía los personajes. Son capaces de crear los japoneses. En cambio, en Occidente no. En Occidente dicen que es que las mujeres son más poderosas que los hombres. Y de la nada resultan con superpoderes. Capitana Marvel, por ejemplo. No, es que la batichica, que no sé qué. Cambiaron todo el trasfondo. Y resulta que se le roba la identidad a su primo Bruce Wayne. Eso no es así. No son capaces los occidentales de crear personajes. Y con todo esto de la censura del moralismo. Y lo políticamente correcto. Están sesgando. Están dañando el mercado occidental. Y la gente occidental no consume material oriental. Cuando ha tenido que pasar por la censura. Como pasó con Dragon Ball. Dragon Ball Kai. Que hicieron un remake de todo eso. Volviendo a Mr. Popo Morado. Porque el pobre era negro. ¿Quiénes son los racistas? Los que ponen esas censuras estúpidas. Cuando se ponen las mujeres ligeritas de ropa en los animes y el manga. ¿Qué hace Occidente? Les ponen ropita. Eso es ser muy jodidamente hipócrita. Y es por eso que el cómic occidental está decayendo. No son originales con las historias. Están transformando las historias y los universos ya establecidos. De décadas atrás. Y lo que están haciendo es intentar. Con esos movimientos de cambio. Meter ideas y mentalidades progresistas. Apropiándose de material ya creado. Por eso los mismos creadores de cómic en Occidente. Se están clavando el puñal. O como decirlo. Se están clavando la katana. Y se están haciendo sepok. Mis amigos. Para ir terminando. Entonces este video. Que ya está medio larguillo. Quiero leer en la caja de comentarios. Ustedes qué opinan acerca de esto. De lo que les estoy diciendo. Y de lo que pudieron ver aquí en el artículo. Que la gente. Los occidentales están preocupados. Porque el manga. Se está apoderando del territorio americano. Y está destronando la era de los cómics. Yo quiero leer ustedes qué opinan acerca de todo esto. Las historias que crean los personajes. Y cómo ven ustedes. Oriente versus occidente. En el tema de la moralidad. El progresismo. Etcétera. Quiero leer eso en la caja de comentarios. Recuerden. Si han llegado hasta esta parte del video. Clique en el botón de suscripción. Que no cuesta absolutamente nada. Y si quieres apoyarme de una forma más directa. Vuelvete miembro de mi canal. Y yo en agradecimiento. Estaré colocando tu nombre. A lo largo de mis videos. Comparte en tus redes sociales. Comparte mucho. Invita a muchas personas aquí. Al canal Divancho. Y no siendo más. Me despido. Hasta pronto. Gracias.